...niedan sus voces, aparecen los protagonistas de la noche de Racing. Se viene el partido, ya arranca, amigos, el puntapié inicial ya se juega. Nos conocimos de casualidad, vos ibas en tu auto, yo por la ciudad caminando con amigos, los miento, chicas pasar, y vos cruzaste justo, y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque es indiferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy, soy indiferente a vos, pero que va a ser. Qué interesantes suelen ser siempre los pases que hacemos aquí en Racing Online, de programa en programa. Bueno, nosotros tenemos la suerte y la dicha de... me voy a sacar la mano en los bolsillos, porque dicen que hago el programa siempre con la mano en los bolsillos, nunca me pasó, no sé por qué ahora me pongo la mano en los bolsillos, qué sé yo. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Es el frío, buenas noches. No hace tanto frío hoy. No, pero la mano en los bolsillos es... Casi siempre cuando uno tiene frío. Claro, es síntoma de frío. Es síntoma del frío. Coquito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen miércoles para todos. Buen miércoles, Coquito, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. No hace tanto frío, por suerte, esta semana, comparada la anterior, bastante bien con respecto al frío, ¿no? Sí, mejoró, mejoró. Mañana lo que va a hacer, ¿no? En Racing, ¿no? Mañana, ¿qué pronóstico? ¿Me da mucho frío? Trece. Y el tema en la cancha de Racing es el viento. Si hay viento, la pasás muy mal, pero si no hay viento, la podés aguantar. Bueno, el viento, mamita querida, en Avellaneda es tremendo. ¿El chino todavía no, no? No. Ah, bueno. Por supuesto que cada uno está en su derecho de no responder, ¿eh? Pero si las elecciones fueran mañana, Coco, y se presentan una lista con Blanco como candidato y Milito como candidato en la otra lista, ¿a quién votás? Y yo creo que a Milito, ¿no? ¿Vos, Diego? ¿Milito y alguien más o Milito solo? Ah, bueno, estamos jugando. Los otros dos, qué sé yo. No, no, bueno, si me decís Milito y Lalín, bueno, lo pienso. No, no, no sé. Por eso te digo. No, no me hagas trampa, no seas malo. Milito con Lalín no ven jamás. No lo sé, no lo sé, no sé. Lalín no va a aparecer nunca más políticamente en la historia de Racing. Él ha dicho que iba a ser en una oposición. No, 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 posible. Pero sí, voto a Diego Alberto. Yo también. Yo también. O sea que, bueno, sumando este parámetro hasta del día. Qué bueno que apareció el chino para responder a estas preguntas. Ahí está. Uh, está el chino. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón que me comenté unas segundas tardes, pero... No, está bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué no es internet? No, 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 no. Estamos jugando. Porque hicimos el pase recién con Licha Santángelo y el Tano en podcast racingista. Y hablamos de política un poquito. No, no voy a perder eso yo. No, pero estamos haciendo un pequeño jueguito. Tenés todo derecho a no contestar, ¿eh? Si las elecciones fueran mañana y se presentan dos listas, una que tiene a Blanco como candidato y la otra a Milito, ¿vos a quién votás? A Blanco. Vos votás a Blanco, perfecto. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Tres a uno. Tres a uno, sí, está bien. Tres a uno, pero bueno, es una cuestión... O sea, yo hasta tu aparte... ¿Eh? No, pienso más que nada que eso es imposible pensarlo así. Sabés que me meto en el juego, pero... Muchachos, secretario de AFA, salió campeón tres veces. Y yo creo que Diego todavía tiene un formato de secretaria tócrita gigante. El club es más que eso. Sí, igual... Debería haber a ver quién se rodea. Sí. Pero a Blanco lo conozco. Sé quién es Blanco, sé con quién se rodea, sé cómo se maneja. Sí, sí, sí. O sea... Sí, igual yo propuse un juego nada más por lo que habíamos hablado con Licha. Me parece que el debate debería darse en otro contexto y aprovechar todo lo que... Sin argumentos, sin argumentos de voto a Blanco. Pero de distinto político. Pero nada, si quieren que abramos argumentos, creo que gano 78.000 a medio. Igualmente es una discusión y un debate y una charla que no vamos a tener ahora, pero que sí la vamos a dar en algún momento. A mí me resulta interesantísima. Simplemente para seguir con un poco la onda y la tesitura de lo que fue el pase con Licha, simplemente por eso. Pero, Coco, me quiero meter un poco en los refuerzos. ¿Carbonero va a terminar viniendo a Racing o no? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede saber? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Porque si bien pensábamos que iba a caer esta semana, en gimnasia está concentrado para jugar mañana frente a Platense. O sea que hasta podría jugar el lunes contra Racing también. Y sí, por ahora sí. Yo creo que está un poco frenada la negociación por el tema de estos avales que pedía Once Caldas. Y que si no aparece la plata primero en gimnasia, gimnasia no le puede pagar a Once Caldas y así. ¿Se entiende? Pero hay alguna posibilidad, Coco, ¿hay alguna posibilidad cierta de que la operación se caiga y Racing tenga que ir por otro futbolista? Sí, yo creo que sí. Pero, a ver, preguntando hoy me dijeron que está avanzado, que no ven problemas, que se caiga. No hay temor a que la operación se caiga. Pero que primero tiene que estar la plata para que Raz pueda estar en Racing, ¿se entiende? Si no terminan de pagar a Once Caldas, no van a poder fichar al jugador. Coco, ¿y el futbolista puede jugar el lunes contra Racing y después pasar a ser futbolista de Racing y tener que seguir el campeonato en otro club? ¿Se puede? Sí, sí, no hay problema. Porque el mercado de pases está abierto. Bien. Hasta julio está abierto. Perfecto, perfecto. Bueno, tema carbonero. Cerrado para mí, porque ya más vueltas no hay que dar. Hay que esperar que se defina, para sí o para no. Después veremos. Tema Romero. Romero, mañana se hace la revisión médica. Ya firmó este famoso extensión de contrato con el PSB. Así que mañana ya podemos ver seguramente por la mañana las primeras imágenes haciéndose la revisión médica. Y bueno, el jueves no va a poder ser, pero seguramente el viernes será el primer entrenamiento con sus compañeros. Sí. ¿Y vamos a tener que esperarlo mucho tiempo antes de que se ponga la camiseta de Racing y vaya al banco? ¿O sea titular o ya el lunes hasta podría ir al banco contra gimnasia? Sí, yo creo que lo van a evaluar a ver cómo está físicamente, pero por cómo está integrado el banco de Racing, yo creo que al banco por lo menos va a poder ir. El lunes contra gimnasia estás hablando. Sí. ¿Y Vecchio mañana va a ir al banco? Vecchio mañana va a ir al banco. Hay algunas ahí novedades con algunos juveniles, pero ya está todo confirmado para jugar mañana ante Vélez. Yo creo que alguna duda, hay una pequeña duda en el once, sabiendo que Miranda no está al cien, pero va a jugar. Y después el tema es cómo armás la mitad de la cancha hacia adelante, ¿no? Con Cardona y seguramente juega Rojas. Tengo ahí alguna duda todavía en el once. Ahora vamos al equipo, Coco, pero Racing, uh, mira, Independiente anuncia que Lucas Romero dio positivo del coronavirus. Lucas Romero en Independiente dio positivo del coronavirus. ¿Racing con las llegadas de Carbonero y Romero se retira del mercado de pases o sobre la hora va a incorporar algo de último momento? No, no. Creo que está todavía la necesidad de incorporar o un marcador central o un 5. Sí. Pero no está fácil porque cada nombre que van a buscar, primero piden un montón de plata, como fue por este central de Unión Calderón, ¿sí? Que se salieron asustados con lo que pidieron. Y después es complicado ya sacar, en el fútbol argentino, sacarle a un equipo con el torneo ya avanzado es complicado. Sí, sí. Salvo que quede libre, pero hoy en día hay pocos jugadores que quedan libres en el 30 de junio. Sí, 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 sí. Bueno, ya vamos a avanzar más sobre eso. Quiero pasar al chino, quiero hacer así un picadito de cosas en este primer bloque. Ya después de presentar oficialmente vamos a ir tema por tema. Pero bien podríamos continuar con el tinte político chinito que le dimos ayer al programa, ¿no? Con respecto a la situación del departamento de Vitalicios, el rol de Gerardo González, Carlos Rotman, que hoy nos agradeció el interés que teníamos por charlar con él, pero que no va a salir en este programa por una cuestión de códigos profesionales que no quieren romper. Pero bien podríamos seguir con el tinte político que propusimos ayer, chinito. Bueno, nada, hay novedades casualmente en ese departamento. Seguramente la semana que viene se hará oficial algo. No te digo qué, si ya que venís en ronda, si querés lo dejamos para más tarde. No, pero bien un adelantito podríamos hacer ahora, ¿eh? Gerardo González está fuera del departamento de Vitalicios. Gerardo González está fuera del departamento de Vitalicios. Sí, esto está, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, tendrían que comunicárselo a él, ¿eh? Bueno, pues será la semana que viene. Sí. Porque el temor... No, pero déjame que desarrolle. Déjame que desarrolle después. Si me dejás yo, por vos. Sí, 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 perfecto, 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 dale. Sí, 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 perfecto. Bueno, tenemos tema refuerzos, ya va a seguir avanzando Coco con respecto a eso. Está el tema político caliente con el chino. Nos queda, por supuesto, hablar del primer equipo, a ver cómo va a formar Racing mañana. Todo esto lo haremos... Está Fabián, lo podemos saludar a Fabián. Fabián, Clinas desde España. Buenas noches, Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo, todo bien? ¿Cómo anda usted, caballero? Bien, amigo, ¿usted todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Cómo anda esa boca? Perfecto. Todo perfecto, perfecto, perfecto. Totalmente tenía un concito, pero está todo bien. Le mando un beso a Marta, que me atendió por primera vez en la vida. No, bien, 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 viste que cuando uno va por primera vez... Sí, sí, está amigo cagado. Yo, total, igual no le tengo miedo al dentista por culpa de mi tía. Mi tía me atendió toda mi vida, se jubiló, por supuesto, porque a todo el mundo le pasan los años. Y tuve que cambiar de dentista de un momento al otro, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, con la costumbre también, ¿no? 42 años atendido, en realidad, por la misma dentista, pasar a otra dentista o a otro dentista, en realidad. Bueno, surgió la posibilidad de Marta y, la verdad, muy contento, muy feliz. Y yo pensé que ibas a tener otro estado bucal, si se me permite el término, y Marta me dijo que estaba bastante bien. Tenía unas cositas para reparar, pero que estaba bastante bien. Así que, bueno, aprovecho también para mandarle un beso a mi tía, que me ha atendido de manera excepcional estos últimos 42 años, ¿no? Así que, bueno, Fabián, vos venís hoy con el Espacio Musical, ¿verdad? Viene bueno, y tengo, en el Espacio Musical hay un apartado que bien se lo merece el señor Chiracos. Chiracos. Perfecto. Bueno, bueno, ayer dijimos, ayer, no sé si lo querés, vos también tenés derecho a no contestar, Fabián, pero yo ayer confesé, desde mi punto de vista, ¿eh? Cierto favoritismo y cierto acercamiento más afectivo que vos tenés para con el Chino Acosta y para con Diego Cariolo. No es que no nos quieras a los demás, sino que tenés como un... No. Tenés como cierta... Está celoso. No, para nada, no para nada, para cierta preferencia con ellos. ¿Es verdad esto? Rápidamente. En absoluto, en absoluto, lo desmiento rotundamente. Lo desmentís rotundamente, perfecto. Pareces Rotman. Bueno, gracias, gracias, amigo. Tenemos entonces el Espacio Musical con Fabián Clinas, desde el viejo continente, el Chino Acosta con la política, Coco Reynoso, refuerzos y primer equipo, con Diego Cariolo, Ferron, Sino y todos ellos hacemos la noche de Racing, que en un minuto más está de regreso. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Temporada de otoño 2022. Inicio de espacio publicitario. Deja una vez un gran jugador de fútbol nacido en Santa Fe. Una de las claves es la resistencia. Durar más que los otros. Y esa es una gran ventaja. Nos inspiramos para darte lo mejor nuestro. Fleming Inmatorio. Neumáticos Pirelli. ¿Querés ayudar al club? No tenés excusa. Hoy podés hacerlo. Sumate. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats. Ahora bancando a Racing. Yo milito. Soy socio. No hay excusa. Asociate vos también. www.racingclub.com.ar Barra Asociate. 0800 Academia. Racing Club. El primer gran. ¿Vos sabías que le reclamó Nico Domingo al juez de línea antes de que Lisandro lo deje en ridículo a campaña? Que le deje sacar un lateral. Ahora que ya lo sabés, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello, nos probás una vez, nos elegís siempre. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Temporada de otoño 2022. 21 minutos pasaron de las 8 de la noche hasta las 9 vamos a hacer la noche de Racing. Estamos con Diego Cariolo, con Ezequiel Reynoso, con Fabián Clinas, con el chino Acosta, Fede Renunció en la conducción haciendo la noche de Racing hasta las 9 y un poquitito más en Racing Online. Tema político. Me quiero meter con el chino en tema político. El chino adelantó que después de los vaivenes informativos racinguistas que hemos dado a lo largo de toda la semana, con esta designación de Carlos Rotman encargado del área con respecto a remover del cargo a Gerardo González y poner a otra persona, ya bueno, aparecería ser que deja de ser un rumor para hacer con el paso del tiempo y los días una decisión firme que por supuesto Carlos Rotman se encargó en los grupos de WhatsApp de Vitalicio de desmentir. Hoy no quiso salir a la línea de este programa por una cuestión de códigos y compromisos profesionales que vaya a saber cuáles son y con quién los tiene. Pero bueno, la información, el chino lo adelantó, Gerardo González va a ser removido de su cargo en los próximos días. A propósito, nosotros queremos hacerle escuchar al chino un audio. Nosotros ofrecemos hoy el 11-23-18-99-90 para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros y que hablen de lo que quieran. Pero este, específicamente, quiero que prestes atención, Chinito, y lo escuches porque va a dar pie a que por lo menos podamos avanzar con respecto a lo que está sucediendo en el departamento de Vitalicios o esta decisión del encargado del área de remover a quien, bien, lleva años encargándose de la gente más grande, ¿sí? Hincha de Racing. Escuchamos el audio y en un minuto más estamos, dale. Hola, buenas noches. Soy hincha de Racing, tengo 53 años de socio, soy boda de oro y tuve la dicha de trabajar 22 años en Racing. En mi vida tengo dos héroes. Mi viejo, que cumplió 91 años hace unos pocos días, y Racing. No me importa más nada. Pero, lamentablemente, estoy a más de 580 kilómetros de Buenos Aires por un motivo de salud. Y me ocurrieron dos cosas, y me enteré dos cosas. Primero fue, el domingo pasado, cuando perdimos, la fecha pasada, cuando perdimos en Mendoza, yo escribí en Facebook una defensa al presidente de Racing. A quien lo respeto desde el primer día que asumió su gestión y cómo cambió Racing. Hasta el último día voy a pensar lo mismo, pero me tomé el atrevimiento que una persona de Racing, que si se dice que es de Racing, estaba haciendo un ataque sistemático al señor presidente. Entonces, yo le contesté contra Racing y contra el presidente, cualquiera puede opinar. Pero ya cuando hay maldad, intereses creados, yo no lo voy a permitir, en persona. Y le escribí a los pares de la comisión directiva del señor presidente de Racing. ¿Por qué no salen en defensa de él? En las redes y todo, para frenar estos agravios. Y que me parecía a mí que estaban, como toda la vida pasó en Racing, por el carnet o por un viaje. Eso por un lado. Y el otro tema que me afectó es que me entero que quiere remover de la comisión de vitalicios, a la persona que preside. Yo la conozco bien y tengo amistad con él. Y creo que formo parte de la comisión de vitalicios, como hay muchos más. Y de Avellaneda más. Y voy a nombrar a dos personas. A los hermanos Carbone, Luis María y Alberto. Entonces, me entero que hay personas que no tienen historia en Racing, que quieren remover, perdón, porque me pongo nervioso, a esta comisión directiva o a la persona que preside. Yo les voy a decir una cosa a esta gente, a estos muchachitos. Primero, que miren para quién son, cuándo vinieron a Racing y qué hacen por Racing. Mucha gente, yo no quiero hablar de mí, mucha gente de la comisión de vitalicios hizo mucho por Racing. Entonces, que no me vengan con desmentidas, que no se hagan los vivos, porque yo voy a volver a Avellaneda, si mi dolencia me lo permite. Y si me tienen que decir algo en la cara, porque muchos me conocen, que me lo digan en la cara. Hay personas que... Bueno, nada, lo cortamos porque es muy largo. Igual la idea se entiende. Es una pena que no haya dicho su nombre. ¿O lo terminó? No, no. Es una lástima, es una lástima igual. Pero bueno, mensajes que llegan al 11, 23, 18, 99, 90. A mí me parece una desprolijidad. Si van a quitar del cargo a Gerardo González de esta manera, me parece a priori muy desprolijo. ¿Querés desarrollar, Chino? Así ponemos en órbita a todo el mundo. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, sí. ¿Dónde querés que arranquemos, Fede? No, bueno, arranquemos desde... Gerardo González va a ser destituido de su cargo. Bueno, el departamento de vitalicios, desde su formación, digamos que nunca le encontraron la manera de hacerlo lo más oficial posible. Obviamente sí era del club, pero cuando digo oficial, digo a que no dependa de personas. El buen trabajo que todos vimos, que hizo Gerardo González, siempre fue casi en soledad, ¿no? Paralelo al club. Bueno, se reforma el estatuto, se generan las áreas, cada área tiene un representante en comisión directiva, y desde que asume Rotman, bien lo dice, lo cuento por ahí en alguno de sus mensajes, Gerardo González, el 9 de febrero no se comunican con él. A ver, si no se comunican con él, más allá de los nombres y de las personas, me parece que de hecho no está funcionando algo dentro del departamento o algo para la comisión directiva. Esto está claro, ¿no? O sea, Fede, si yo del 9 de febrero no salgo en el programa y no te aviso nada, algo pasa. O sea, imagino que me vas a pegar un llamadito, ¿no? Sí, 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 algo pasa, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa a mi entender es que, bueno, obviamente Gerardo no quiere dejar su puesto, cosa que me parece que es en su derecho y tiene sus razones, y que hay una comisión directiva tibia que no se anima a gobernar. No lo quieren a Gerardo González, entonces ahora lo que desarrollaron y lo que van a hacer seguramente, esto va a pasar por comisión directiva. Entonces, es como que, ¿no? Como que vos digas, Federico, las autoridades de la radio despidieron a Diego Cariola. Está claro. Fuiste vos, claro. Claro, fuiste vos. Yo, sinceramente, me sorprende que esto se está dando en varios aspectos del club, en varias áreas. Sí. Pero... Lo más triste y desprendejo es eso. Sí, 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 tiene razón. Claro, claro, porque es un área que de verdad los vitalicios son importantes para Blanco, ¿eh? El porcentaje que tiene en las elecciones Blanco, en las mesas de los vitalicios, es hasta 70, 80 por ciento. 90. Sí. Por eso, es un poco una trampita cuando me preguntaste a quién votaba, pero los vitalicios requieren menos alegrías constantes que las que tenemos nosotros. y es un departamento en el que laburo bien. Pero bueno, esto va a pasar, como ya te diré, evidentemente, lo que viníamos sosteniendo nosotros era realidad. Sí, 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 sí. No le erramos en nada. Bueno, a mí no me llama la atención que esto sea así, que vaya a ser así, que tampoco me llama la atención que desde el 9 de febrero nadie de la comisión directiva, en este caso Carlos Rodman, se haya comunicado con Gerardo González, no me llama la atención. Me parece muy desprolijo, muy desprolijo, y quiero decir que hay mucha gente muy enojada con esta decisión, si esta decisión se termina por confirmar, hay mucha gente muy enojada, y hoy me contaron que esto corre por cuenta mía, bajo mi responsabilidad, pero a mí me contaron hoy que hay mucha gente del riñón del departamento de vitalicios actual muy cercana a Gerardo González, que está laburando en el departamento de vitalicios hace mucho tiempo, que ya les quitaron los privilegios que venían teniendo con esta comisión directiva desde que asumió, el tema de entradas, por ejemplo, ya les quitaron algunos beneficios por responder al ala de Gerardo González. Esto me lo contaron hoy. Esto va a ocurrir, yo creo que ya si Carlos Rotman, que está en Timorato para ocupar su puesto, es un puesto de vitalicios, acá no estamos hablando, no le tocó ser el ministro de defensa de Putin. No, no, por eso. Por eso no entendí su famoso compromiso profesional, cuál es, con quién, desde cuándo corre. No, eso es falso, no se animan a salir ustedes, no se animan a salir. Pero, a ver, los dirigentes que no están preparados para salir, y yo doy un ejemplo, hay un ejemplo clarísimo de lo que debe ser la presión de Racing y de lo que apuestan a estar ahí, que si bien Mariano Cunha y Barona sale, por ejemplo, en América hablando de temas nacionales, hablando de causas de violencia de género, un poco amparado por el ambiente, guionado, obviamente no tiene preguntas. Ahí no se juega nada. Él no se juega nada, porque nadie, es más, creo que hasta lo hacen divertido. Pero, no pueden hablar de Racing. Fíjate, el ejemplo que te di, o sea, es más fuerte, el Cunha no quiere salir con nosotros tampoco. No. Llámalo ahora, decile. Es más, si querés, hagamos un repaso, comisión directiva, uno por uno, y vas a ver que sale Daniel García, Velo, ¿quién más? Sí, te puede llegar a salir. Y a Liliana Navales también le comieron la lengua a los ratones. Los ratones hacen estragos en comisión directiva. Sí, sí, sí. Liliana Navales, con lo que dijimos nosotros acerca del caso de Orsolini, ¿te acordás cuando hicimos la nota en Avellaneda? Sí. Que ella venía con tantas ínfulas, con tantas energías. No es la misma. No, 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 no. Hubiera salido, pero te hubiera llamado a los tres minutos. Sí, 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 sí. De hecho, después de esa decisión, de la decisión de correr de su cargo a Matías Orsolini, ella misma eligió no salir. No salir, no con nosotros porque somos nosotros, sino no salir, no salir públicamente. Yo hablo con Leandro Adoño Belli y Leandro Adoño Belli levantó algo que dijo ella en off, que obviamente con la autorización de ella, pero el aire no quiso salir. No, no, ya sé, ya lo sé. O sea, bueno, te das cuenta, en definitiva, esto es Racing. Entonces, quienes hacemos periodismo partidario, quedamos un poco entre la imagen que dan, después cuando Racing gana que se sacan todas las fotos, ¿viste que van de visitante? Y se sacan esa fotito y qué sé yo. Para eso no tienen compromisos. No. Para eso, para viajar a Brasil, ponerle. Para ir a sacarse una foto en el arco donde hizo el gol el Chango Cárdenas en Uruguay no tienen un compromiso profesional. Claro, ahora, vos lo querés llamar 15 minutos, ¿cuánto puede durar una nota? 20 minutos. 20. La de ayer que fue larguésima duró 25. Claro. Con Fabi Puliese. Con Fabi. O sea, acá no hay intenciones, no están preparados, Racing. Todavía no están preparados, no tiene, se juegan mucho porque se quieren quedar, no quieren gobernar. Rodman no quería, Rodman no quería un puesto, no quería estar en vitalicios porque tengo un proyecto. El proyecto lo está armando ahora. Esto te lo aseguro, o sea, si vos tenés un proyecto, golpeás la mesa, le decís, Víctor, mirá, yo vine a trabajar, no a esto que es nada. Recién va a ser la primera entrega del carnet de vitalicios, ya deberíamos ir por la tercera. Sí, 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 para mí es un disparate que nos tomen de boludos, algunos dirigentes de Racing. Como que no pasa nada, no pasa, ellos pueden tomar cualquier tipo de decisión y nosotros no tenemos absolutamente ningún derecho, tenemos que firmar para con ellos un contrato con un compromiso profesional que nos ate o que nos tape la boca para no preguntar absolutamente nada y eso no es así. Aquellos dirigentes de Racing Y a todo esto Blanco sale, que ya va a salir acá, que ahora me está esquivando un poquito. Es cierto. Pero Blanco sale en los medios. Sí, sí, sí. Yo suscribo a tus palabras aquellos dirigentes de Racing que no estén preparados para salir al aire en los programas partidarios deberían dedicarse a otra cosa. Suscribo absolutamente. Chinito, ¿me dejas hacer un salpicón con Coco? Así vamos a la tanda y después podemos continuar. Pero en tele, como no. En tele ya, por favor, que quiero estar al tanto. ¿Qué onda, Coquito, la formación de Racing? ¿Quién va a jugar mañana? Nos propusiste una dificultad para armar la mitad de la cancha de Racing para mañana. ¿Podemos avanzar un poquito con eso? Sí, bueno, la defensa y el arquero está confirmado. Va a atajar el Chila Gómez, Muras, Sigaldi, Insúa y Piovi. Mitad de cancha para Nidal Moreno. Miranda no está al 100% debido a alguna molestia física, pero va a jugar y después Jonathan Gómez y acá es cuando yo planteo la duda. Para mí hay tres jugadores para dos puestos y creo que la duda está entre si Cardona y Rojas juegan juntos o si Fabricio Domínguez reemplaza a uno de estos dos últimos. O juegan Rojas y Cardona juntos o juega Fabricio y se decide el técnico por poner a Rojas o a Cardona. Así es la duda. Sí, sí. Y yo creo que Rojas y Cardona de extremos me parece que los dos no van a terminar jugando. Para mí, ¿eh? ¿Y por qué hablaste de también una dificultad para armar el banco de los suplentes o diste a entender que habrá lugar para algunos chicos? No, no. Ya está confirmado que va a haber un nuevo jugador que va a estar integrando por primera vez el banco de suplentes. Es delantero, es Nicolás Meaurio, 19 años, jugador de reserva, jugador también de inferiores y se suma a Fernández, ¿sí? O sea, va a estar también el chico Román Fernández y también Meaurio y también Emiliano Vecchio. Perfecto. Bueno, cuando volvamos de la tanda quiero revisar el caso José Luis Gómez porque la realidad es que hoy el posteo que hizo en Instagram asustó, ¿eh? Asustó. Asustó bastante. Así que... ¿Puedo meter algo de Fernández? Sí, podés meter, sí. A Fernández no lo pone Ximé ni nada raro, te digo porque esto, no sé, es muy buena fuente. Lo vio Gago porque hizo cuatro veces de sparring y dijo yo lo quiero acá. Sí, agrega a Chino que Fernández no tiene minutos en reserva. Eso es clave para que... Es verdad. Sí, sí, exactamente. Salto directamente a primera. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, un minuto de tanda para poder separar y cuando volvemos seguimos con el tema político nos metemos ya de lleno para confirmar de nuevo el equipo ya le damos libertad a Coco lo metemos a Fabi Clinas que tiene su espacio musical para levantar un poquitito y seguir con este vendaval informativo y académico que es la noche de Racing. Ya volvemos. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online Temporada de Otoño 2022 Inicio de Espacio Publicitario Vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos de tu vehículo Vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Google Viví tu evento deportivo Google siempre está presente en los mejores eventos deportivos del mundo Por eso te lleva a la final de la Copa Libertadores de América 2022 en Guayaquil el 29 de noviembre Contáctate ahora mismo al 2944-53-6740 o ingresa a www.gogolsports.com con Google Viví tu evento deportivo ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas No dudes más Volví a sacar tarjetas de crédito Tenemos tu solución Salí del veraz Contáctate con nosotros por Whatsapp al 113846-6997 Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos Así nos tu pedido por Whatsapp al 112825-8577 o llamanos al 4712-6956 y al 4757-4432 Con el delivery llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores Si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello Nos probás una vez ¡Nos elegís siempre! La música tiene la capacidad de levantarte en un día caído o de bajarte en un día eufórico Tú eliges En Facebook Racing Online En Twitter arroba Racing Online OK En Instagram arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Temporada Otoño 2022 22 Ropa Deportiva Premium A la vanguardia A la vanguardia de Racing Online Ollilandia Champ El lugar donde vienen todos los famosos a saltar Ollilandia Champ Camas de salto videojuegos y food track Estamos todos los días de 12 a 21 Búscanos en Instagram como arroba Ollilandia Champ Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad Parlantes, auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram como arrobaluna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing Allianz Neumático Sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Temporada de otoño 2022 22 Último bloque en la noche de Racing le van a quedar 15 minutos al programa luego tendremos un ratito de bonus track y ya después finalizamos el programa de esta noche nos vamos a meter en el mundo musical Fabián Clinas con su habitual columna generalmente son los miércoles pero puede alternar con respecto a cuando juegue Racing o cuando no en realidad pero bueno todo suyo Clinas bueno les cuento que hay variado de todo un poco jugamos contra Vélez mañana lo saben todos y la última vez que ganó Vélez en cancha de Racing fue hace 9 temporadas un sábado 19 de octubre y saben quien marcaba el gol un hombre que ahora se habla mucho de él Mauro Zárate y el único jugador de Racing que sigue hoy vigente de aquel día es Gabriel Auche pero hay que recordar que en 1991 ganaba Racing un partido impresionante ante Vélez en Avellaneda Ligue Villa Prelibertadores de América Racing perdía 3 a 0 en la liga con Vélez y lo ganaba 5 a 1 le recuerdo esa tarde jugaba en Roa Morelli Migue Reynoso Marini Fabri Parodi Alfonso Fleiter Ruben Paz y Ortega Sánchez por Vélez Falcioni Luca Cardoso Videvis Mancuso Almandós Gómez Acuña Blanchard Salazar y Esteban el Gallego González entrenaba Gambino Veira a Vélez y Roberto Perfumo a la Academia goles de Alfonso Ruben Paz Ortega Sánchez de penal Fleita y Morelli y un ex Racing Acuña marcaba el único gol velezano eso ocurría en 1991 y sabe Rocino audiencia que se escuchaba en 1991 en Argentina el hit del 91 el tema número uno del ranking del año 1991 en ese momento se escuchaba un top top 5 que era el siguiente a ver la banda Génesis que joven que estaba por Phil Collins No Song of Mine es el tema que está escuchando y que sonaba 1991 y si pasamos del inglés al castellano en 1991 y en muchas discotecas sonaba esto y sigue sonando el día de hoy porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo mi perro no lo quiere no con el hocico fiebrado no recuperando palitos corriendo a lobo porque si es un rock and roll no no patricio rey y los redonditos de ricotta sonaban en 1991 con mi perro dinamita mirá que romántico que habré sido durante toda mi vida que me voy a quedar a pesar de la década del año en el 91 yo tenía 11 11 11 11 años 11 y ya ahí ya me gustaba más Phil Collins que los redondos así que imaginaste que bárbaro yo me quedo con Phil Collins pero bueno en el 91 estaba yo en el estadio Obras viendo los redondos ah mirá que bien que bárbaro que bárbaro y estuviste me imagino Chino en la tarde del 5 a 1 a Belesar fíjate si si la verdad que no me acuerdo yo me acuerdo los que falté la de los redondos te acordás pero la de Racing no te acordás no es que no es raro que falte falté ahora mirá por ejemplo tengo la estadística que falté porque estaba en el hospital haciendo un trámite con San Lorenzo y ahora falté porque estaba ahí cerca de Fabi el partido con Huracán claro 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 y ya que está el chino presente y que estamos recordando en 1991 y mucho más atrás esta semana es muy convulsiva lo estuve escuchando esta semana ayer estuvo esta entrevista mega entrevista que se hizo con Fabián también con un tocayo hablando de la política de Racing pero para que el chino para que uno se dé cuenta como el chino bucea como hurga en la herida o trata de buscar soluciones para nuestro querido Racing mito mestre tiene la palabra justa de por qué en Racing no se sabe todo lo que se tendría que saber a ver y no aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la sombra que cubre esta faz sigue siendo el que más se ha buscado me quieren vender la noche por luz la calma por la tempestad y yo quiero saber donde diablos está donde diablos está la verdad me quieren vender la piel que tiene la verdad en la política de Racing desde hace 10 años es Sebastián Atilio Acosta y este es el tema este es el estribillo que tendría que sonar más de una vez en el cilindro de Avellaneda ahí está levántalo mirá me emociona este tema es para el chino Acosta entonces qué bárbaro bueno entonces es verdad que tenés cierta preferencia con Diego ya prácticamente ni le hablás antes lo nombrás porque ya lo querés como un hijo desde que te pone la tele chiquita en los partidos lo querés como un hijo y al chino lo querés como un yerno le presentarías a tu hija tranquilamente no no para tanto no para tanto no pero qué mejor para tanto no mirá que todo bien el tema hay que reconocer Chino que el tema da en la tecla con el momento de Racing como que siempre se ocultan cosas y no se ocultan ahora porque está Víctor Blanco en la presidencia se ocultaron siempre desde hace 30 años o 40 años atrás o 50 años atrás siempre se ocultaron y si no le puedes preguntar a Lito otra vez que es más viejo que yo todavía y te va a repetir la misma cantinela entonces cuando encontré Lito está cerca de los 700 años ¿no? Lito sí 702 Lito Mestre tiene 69 años va a cumplir ahora dentro de poquito va a cumplir los 70 años no, no los cumple el 3 de agosto del 52 es el señor Mito Mestre toda una leyenda en su día cantando junto a otro grosso como era Charlie García en su generis y bueno y este tema lo encontré lo rescaté porque lo recordaba de mi tiempo que estaba en Buenos Aires y claro con toda la polémica que se montó esta semana con la charla de ayer que tuvimos con alguien de la oposición que trata de decir muchas cosas y calla otras ese es el temor que yo tengo o se dice todo o no se dice nada totalmente totalmente bien para Carlitos Rotman también podría ir bueno sé que el Chino se tiene que ir yo le voy a dejar el último párrafo para que se despida como la gente así que nada Chino dedicándote este espacio con Fabián Clinas a la cabeza te damos el último minuto así te podés retirar tranquilo y nosotros podemos hacer el final del programa como solemos hacer siempre Sebastián qué honor qué honor bueno quiero quiero dar el puntapié inicial porque mañana tenemos fútbol así que para el viernes vamos a voy a preparar algo acerca de esta historia de ir a personas jurídicas o no que no me gusta que me manden a personas jurídicas así que bueno voy no no tengo por qué ir yo a ahorrar un poquito en eso totalmente totalmente un abrazo se va mañana mañana no porque juega Racing pero el viernes que es feriado la noche de Racing va en vivo como toda la programación de Racing Online abrazo mañana hay previa no si 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 por supuesto si 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 ah bueno estoy atento por supuesto la seguimos mañana chau chau abrazo chau chau el chino acosta entonces bueno Fabián tremendo 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 yo me quedo con con el tema de Phil Collins pero no era Phil Collins en soledad sino que esto era Genesis Genesis era Genesis claro era Genesis era Genesis ¿cuánto tiempo se sostuvo la banda hasta que Phil se separó ¿sabes ese dato o no? y mira tendría que bucear un poquito pero yo creo que por mis datos yo creo que en el año 95 96 ya empezó a disolverse un poco la banda Phil Collins empezó a cantar en solitario pero es una banda que duró bastante tiempo más allá de de los problemas que hubo en el último tiempo entre ellos pero bueno hoy ver a Phil Collins sigue teniendo el mismo timbre de voz pero verlo da bastante bastante pena si total ha caído en un deterioro producto de salud un problema de salud muy bastante importante y de hecho en los últimos recitales que ha ofrecido los ha hecho sentado si bien recordemos que fue baterista tuvo problemas auditivos por haber sido baterista también otro tipo de dolencias pero bueno es una persona que marcó una época que sigue sonando hoy en día en muchas radios y te prometo que tengo un buen tema de Phil Collins en particular que te va a gustar yo te lo prometo para la próxima queda como una deuda pendiente contigo por supuesto perfecto perfecto asumido el desafío Coquito nos vamos con el equipo si lo podemos confirmar si no lo damos con dudas lo último que quieras decir así cerramos despacito dos temitas antes de dar el equipo el tema de José Luis Gómez está enojado con el club y con su representante a quien creo que bastante enojado por lo que por lo que ha pasado si lo cedieron a préstamo a Barracas pero que pasa el jugador no se quería ir porque tenía fe de que de acá a un par de meses podía volver a integrar un plantel de primera división de Racing si por eso el comunicado el mensaje este que da que básicamente resolvieron todo por atrás su partida de Racing bueno el 11 para mañana una cosita más hablaron antes de Auche si hoy la novedad desde el entrenamiento es que Auche se entrenó diferenciado pero empezó a hacer trabajos con pelota la evolución de Auche está bastante avanzada ahora el tema es una vez que ya tiene los botines puestos ahora el tema es con el contacto físico ese me parece va a ser otro de los grandes llegará para el clásico no creo que llegue al clásico pero es día es semana a semana si no falta tanto para el clásico ya porque ya con esta fecha entre semana van a quedar 15 días para el clásico así que no lo veo no lo veo llegando al clásico al que lo veo llegando si es Alcaraz al clásico y capaz al partido con Sarmiento bien bueno damos el equipo hacemos la tanda volvemos tenemos bonus track con los audios despedimos a Fabián y ya nos vamos vamos con el once de Coquín perfecto Gómez en el arco Mura Sigali Insúa y Piovi Moreno Miranda Jonathan Gómez para mí juega Fabricio Domínguez Copetti y Cardona no juega roja te mandamos un abrazo Coco abrazo grande chau abrazo última tanda en la noche de Racing cuando volvemos hacemos un bonus track escuchamos más audios que llegaron un montón y despacito vamos despidiéndonos de la noche de Racing ya volvemos no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online temporada de otoño 2022 inicio de espacio publicitario Allianz Neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club Allianz Neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Querés ayudar al club? no tenés excusa hoy podés hacerlo Sumate asociacioncivil arroba pasoapasoracingista.com un lugar para colaborar y apuntalar para siempre a la academia Si sos hincha de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asinos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577 o llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432 con el delivery llegamos hasta caseros Sainz Peña y alrededores Si gana Racing mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probás una vez nos elegís siempre Yo milito soy socio No hay excusa asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 academia Racing Club el primer gran ¿Vos sabías que fue lo que pidió el ruso Rodríguez en el gol de chilena de Lisandro? pidió full en ataque Ahora que ya lo sabés no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías que? en las tandas de la noche de Racing Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad Parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Temporada de otoño 2022 Bonus track de la noche de Racing gratis todo gratis todo lo que pase de aquí hasta que se termine la noche de Racing es gratuito no cobramos nada 11 23 18 99 90 escuchamos algunos de los audios que nos han mandado a la noche de Racing a propósito de todo lo que ha sucedido no solamente a lo largo de la semana sino principalmente en el comienzo de este programa los escuchamos a ver hola Fede y toda la barra bueno che traigan traiganlo traiganlo hay que sacárselo al bojo si hay que sacárselo vamos pero si eso es fácil alguien tiene que estar en Racing es un crack está rompiéndola vamos 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 la academia vamos vamos muchachos es fácil eso vamos blanco vamos Gago hablalo vos Gavito que grande sonrito escucha otro otro que tal buenas noches muchachos hola Rubén de Peleta como les va bueno si vivo atentamente siempre en todos los programas los felicito nuevamente en cuanto a la formación de mañana la verdad que la defensa lógicamente que es la que tiene que salir por más que hay algunos que a nosotros no nos gusta los hinchas es lo que tenemos en cuanto al medio creo que Gómez cada vez que juega titular no anda bien es para un segundo tiempo Cardona y Cardona y el paraguayo no pueden jugar juntos porque ninguno de los dos corre Fabricio Domínguez tiene menos sangre que un pato si está Vecchio lo tiene que poner urgentemente porque no tenemos medios y bueno lógicamente de arriba tenemos que depender de una genialidad de competir que pobre las corre toda le pone una gana bárbara pero seguimos con el mismo equipo desarmado esperemos que bueno con las incorporaciones que tampoco son gran cosa mejore por ahí con Carbonero cuando venga cuando mejore bueno un abrazo grande y saludo a toda la gente de Cargato la banda la banda de la noche de Racing la banda que escucha permanentemente este programa antes de porque Fabián Clinas tiene el dato de cuando se separaron Genesis y Phil Collins y Phil Collins fue solo a cantar ¿no? mientras antes de dar ese dato le voy a pedir a nuestro operador a Diego Martín Cariolo que vaya buscando cualquier tema que quiera él para despedir hoy no nos vamos con los vikingos porque me agarró melancolía con Phil Collins quiero escuchar a Phil Collins con el tema que vos quieras mientras Fabián Clinas da el dato preciso de cuando un dato melancólico y triste cuando se separaron los Genesis y se abrió solito Phil Collins le fue bastante bien solo ¿no Fabi? si si demasiado bien diría yo y no estaba tan errado yo lo decía mucho por de cabeza la fecha que se había desligado Phil Collins de la banda fue en 1996 abandonó oficialmente Genesis se había centrado ya directamente en su carrera como solista lo reemplazó Ray Wilson pero el reemplazo duró muy poco tiempo porque no consiguieron los éxitos deseados finalmente Genesis se separa definitivamente en 1998 en el 98 le ganamos 3 a 1 independiente después cortaron la luz y jugamos un miércoles y le seguimos ganando en la cancha de la luz en la cancha de la luz no 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 en la cancha independiente la doble visera le empezamos ganando de noche cortaron la luz famoso corte de luz después le hicieron un miércoles que cuando se suspendió el partido o sea que cuando se suspendió el partido todo el mundo agarraba y decía no tiren la entrada no tiren la entrada porque si no el miércoles no volvemos y había varios que la habían tirado y yo no yo en ese momento las coleccionaba era un loquito que las coleccionaba y fui el miércoles después de nuevo porque no tiren la entrada pero los que tiraron la entrada no pudieron ir de nuevo pero en el 98 cuando se separaron Genesis y Phil Collins Racing le ganó independiente Fabi te mando un abrazo grande amigo igualmente que tengan buen fin de semana a todos y bueno esperemos que mañana yo sé que tu preferencia no es ni con Diego ni con el chino claramente es conmigo ¿no es cierto? yo yo los aprecio a todos saben del cariño que les tengo cada noche cuando entro con ustedes en el programa se produce como como esas mariposas cuando uno conoce una chica linda bueno a mí me produce estar en el programa de Racing me produce esa situación ¿no? y más a la distancia ustedes me van a saber comprender totalmente amigo a nosotros nos pasa exactamente lo mismo gracias amigo te mando un abrazo otro para ustedes saludos a la gente ya estoy escuchando el tema que eligió Diego Martín excelente gracias te mando un abrazo un placer un placer amigo nosotros nos vamos a reencontrar mañana como siempre y ustedes ya saben por qué porque la noche de Racing brilla todos los días ganar Racing mañana tenés que ganar no me venga con que no que